Cuando nos volvamos a encontrar Oye, pero te voy a dar el papel Porque sabes que ando con la presbicia Te lo juro A ver, voy a intentar Así me dice que me tengo que operar Que es súper fácil Marjorie Maribel Mendoza Sedeño Mira si lo dije bien, por Dios Marjorie Maribel Mendoza Sedeño Con cédula 13 O sea, es de manaví como yo Mi amor, dos entradas para Alejandro Sanz Si tenemos otras más Tenemos dos entradas más Gaby, ¿quieres otra vez sacar con la mano izquierda? Y capaz que esa sí es virgen A ver, vaya, vaya Mi bella, esta le pico yo Vamos a ver, estamos con Ernestina Guadalupe Cornejo Vera Muy bien, esta también es manavita No, 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 09 Así que muchísimas gracias chicos Se llevan dos entradas para Cuenca Para ver Alejandro Sanz Muy bien ¿Y con quién se presenta? Solo Alejandro Sanz ¿Cuál te gusta de Alejandro Sanz? No sé, ¿con quién se presenta? Este, ella No, 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 no Esa no es de él No, si es de él Si es de él No sea así Esa, ahí si fuera ella Ahí si fuera ella Se equivocó con la de José Alfredo Jiménez Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Que lo máximo Oye, ¿sabes qué? Quise traer a Roy Maruri Para que cante contigo Pero no pudo venir Mi Roy Ay, qué pena Recuerden que Roy Está los miércoles en Cábala Pues en la Piazza San Borondón Es divino Cábala Para que tú vayas a comer A disfrutar A bailar A cantar Hay un escenario Está Audi también allí Dulas Bastidas ¿Quieres pasar lindo? Anda Cábala Además es un lugar seguro Y pues está abierto Desde la una de la tarde Hasta las dos de la mañana Cábala En la Piazza San Borondón Un lugar espectacular Y obviamente Mi querido Roy Está los días miércoles allí Mi Gaby Bella Tú estás con muchos emprendimientos Uy, sí Estoy feliz Feliz Te lo juro Que primero Salir de la televisión Y hacer el paso gigante De dejar algo Que ha sido mi pasión Toda la vida La gente me dice Oye, pero no lo hice Como un sacrificio Yo creo que Por amor no hay sacrificio Un sacrificio Es cuando tú dices Dejé algo Me siento frustrada Pero lo tuve que hacer No, yo dejé algo Por amor Por mi familia Por mis hijos Fue una etapa De transición importante Porque al verme en la casa Con los niños Los niños hubo un momento Que me decían Mami, ya andate a trabajar Oye, cállate No te soportaba Pero tú no eres insoportable No, pero estaba muy intensa Yo creo que porque Quienes hemos trabajado en el medio Tenemos mucha energía, Mariela No, no, no Entonces No, los que nacemos así Exacto También Yo con mi energía Llegó un momento Que yo decía Se me dispara ¿Qué hago con este ejercicio? Sí, ¿qué hago con esto? Dios mío Y de repente yo dije Nunca te pegaste un tomboaz Nunca ¿Un qué? Un tomboaz No, no sabes que es tomboaz No, qué es eso ¿Qué es un tomboaz? No sé Es vitamina Es complejo B Ah, no Yo tomo gotitas homeopáticas Para las angustias Que a veces me dan Por la muerte de mi mamá ¿Qué te dan? Angustias Pero fue a raíz de la muerte De mi mami, Mariela Déjame pasar primero a decirte Porque aquí nos vamos De coles a nabos Te juro Bueno Pregunta para la Gaby Ya me imagino Sí, ya llegaron Bueno Y en realidad Pude canalizar estas emociones Dentro de casa Dame un segundo Dame un segundo Un beso para Carolina Galarza Y la chica pues de recepción De Alicorp Que me dijo Mandarle saludos Y también hay una señora Linda Que me escucha Siente que es del Senti Que la veo siempre Cuando veo en los sábados Y me dice Mariela Yo la escucho Qué lindo Que la gente Nos escuche A través de la radio En cualquier momento Un beso para ustedes Gabi No te interrumpo más Lo siento Bueno Te decía que Cómo canalizar Esas emociones Que cuando hemos trabajado Toda la vida Cortarlas de repente Es difícil Entonces yo los cogí A mis hijos Y hasta les dije Mami está pasando Por un momento de transición Por amor Y me encanta estar aquí No es que tenía La necesidad de volver No me ha pasado eso Pero ya han pasado los meses Han pasado como cuatro ¿Cuántos meses pasaron? Como cinco meses Van a ser Y creen Parece que fue ayer Sí Pero fue Mariela Es la mejor decisión Que hasta el momento He podido tomar en mi vida ¿Por qué? Primero por involucrarme El 100% en mi hogar En las decisiones Matrimoniales De mamá Que a veces con el corre-corre Niña Gabi Niña Gabi ¿Qué hago de comer? Lo que quieras Tengo que ir al canal Mami, mami El fútbol Ya, yo te voy a ver Más tarde O sea, era para mí Era un estrés Porque el ser empleado No delegabas nada Sí Es que no me gusta mucho Delegar Porque soy de las personas Que cuando yo delego Y no me hacen bien Me desespero Entonces como que Me gusta abarcar todo Que es malo también Porque uno tiene que afogar Bueno, a los hijos No se los puede delegar Sí, no, no, no Obvio Tú puedes delegar Porque eso me da a los hijos Sí, pero por ejemplo Sí decirle Oye, Dalito tiene fútbol Mare Gabriela tiene el boli Tal hora Entonces no es lo mismo Que está la mamá Y cuando me di cuenta Que cuando tú eres empleado Porque a mí me tocó Ser empleado muchos años Tienes que ser puntual Organizada No eres dueña Como de tu tiempo Porque le debes algo a otro Entonces yo me di cuenta Que prefería mil veces Deberle algo al otro Y no a mis hijos Entonces yo dije No, yo tengo que renunciar Fue una decisión tomada En matrimonio Dalot me dijo Mi amor Si es por el asunto económico Porque era un sueldo menos Y un sueldo importante Me dijo No te va a faltar nada Tranquila Pero cuando me di cuenta De que De que tienes que pedirle No, yo tengo mi sazón Aunque dice Dalot Que yo ahorro todo de ahí Porque me voy a poner En mi restaurante Y no se tocan Ni un centavo de ahí ¿Y dónde lo vas a poner? Ya Lo quiero poner ahí En Kennedy Norte Porque es un sector Que se está haciendo Aquí mismo Comercial O sea, en tu misma calle Súper comercial Hay un restaurante hindú También ahí Está el restaurante también De Zaidita Noriega Que se puso Ah, no te creo Sí, de comida saludable Ya te mandé la cuñañaña Pero no importa Está bien El sol siempre va a salir Para todos Pero es una zona Muy comercial ahora Yo dije Me voy a quedar aquí Y además Está cerca de tu casa Cerquita Pues claro Lo cual no te complica No, entonces Yo dije no Definitivamente Dios permite Que yo esté aquí Para controlar muchas cosas Puse en orden Orden quiero decir Mi casa Prioridades Que si el cuarto Estaba desordenado La sala A veces Que el perro El gato Entonces en orden Ya, ya, ya En orden Que solamente la madre O la mujer de casa Sabe Ve esos pequeños detalles ¿Verdad? Entonces me encantó Ahora yo me siento orgullosa Cada vez que lo recibe alguien Y digo Esta es mi casa Antes era un desastre No sabías Que pasaba debajo de la mesa Es que no Cuando tú delegas ¿Tanto tiempo te quitaba en contacto? O sea Yo soy muy meticulosa Con mis cosas Entonces Entonces en la mañana Si bien es cierto Trabajaba hasta la una y media Pero a veces salía uno Que otra grabación Y tu mente Y tu corazón También está en otro lugar Es verdad Entonces yo llegaba Y si te llaman Te estresas Entonces no Entonces yo llegaba Que yo llegaba al canal Y me hacía feliz Lo que hacía Pero yo ya miraba mucho la hora Y cuando yo miraba mucho la hora O mis hijos me mandaban 1500 mensajes hasta del colegio Mami se me quedó la pluma Mami ya no sé cuánto Mami no se queda Acuérdate que tengo Son cuatro Mariela O sea Son bastantes Es que es uno Y lo veo como lo hago Hasta que yo dije no ¿Ya me ha sido o no Gaby? No ya no Por la abdominoplastia Que me hice Y no quiero que después Vaya a ahogarme Y que el bebé suja Bueno ha pasado que chicas Con abdominoplastia Salen para el bebé Pero es un error terrible No no Es un sufrimiento para el bebé Y para ti Es peligroso Le pasó a Marcia Almeida ¿Te acuerdas de Marcita? Sí Le pasó a Priscila Erosemina También Su último bebé Fue con abdominoplastia Terrible No yo creo que No sabes cómo sufrió Sí La VIH también se había operado Y también había dado A luz de melos Imagínate bueno Pero Dios permite Que esté en mi casa En la tranquilidad Y viéndome en esta tranquilidad Con mi negocio De la sazón De la Gaby Que me va muy bien Hot dog Carretillas Hamburguesas Y todo lo demás Yo siempre he querido ir Mi Gaby Tienes que ir Voy a ir ¿Sabes lo que me gusta De mi negocio Mariela? Que cuando me lo puse Me lo puse por como Un poco Empuje de mi marido Que me dijo Oye Me dieron una carretilla Por canje Y me dice Tienes esa carretilla ahí O la sacas del patio O trabájala Yo pensé en arroz con pollo Porque me encanta Hacer arroz con pollo Pero yo Él me dijo Arroz con pollo No pega Aquí para comerte En Kennedy Norte Una hamburguesa Tiene que irte a esta urdeza Entonces me dice Y si te pones hot dog Y hamburguesas Y fue así Al día siguiente Hice la preparación Hice las salsas Y salí Mi inversión Fue de 150 dólares Wow Esa fue mi inversión Y siempre lo cuento Con mucho orgullo Y ese día Se me acabó todo Y ahí seguimos creciendo Seguimos creciendo Y mi visión Para este lado Del lado De la gastronomía Primero es estudiar Estudiar para prepararme Porque si voy a atender Un restaurante Mi mamá siempre me decía Para saber mandar Y delegar Tienes que saber hacer Si no No vas a lograrlo Yo delego mi sazón Porque es chiquito Hamburguesas hot dog Las salsas son mías Mis recetas Ya las chicas Las manejan muy bien Todo a medida Soy muy organizada En mi trabajo Pero cuando Un restaurante Es otra cosa seria Obvio Y es un sacrificio Si Si Pero sabes que El tiempo Que puedes dedicarle Un negocio Y que tus hijos vean Que hay un legado Para ellos Es maravilloso Para mí va a ser muy importante La sazón de la Gaby ¿Se va a llamar? Se llama la sazón de la Gaby También pues obvio Si ya está el nombre No le voy a cambiar Pero entonces ya la carreta Ya se va No se va Va a funcionar La sazón de la Gaby Como carreta Comida rápida Y la sazón de la Gaby Comida típica Ah mira Comida típica ecuatoriana Ecuatoriana Que rico Gaby ¿Cuál es el menú? Por ahí Que ya vi del hambre Por ahí Cazuelita Seco de gallina Seco de gallina Estofado de carne Vamos a hacer también El caldo de bolas Que rico O sea todas esas cosas Yo creo que valió la pena Sancocho guayaguileño No vas a hacer Esa no la tengo ahí Lo que pasa es que las sopas No la tengo No pero estoy hablando De las sopas sopas Las sopas en Ecuador Ay el sacocho es riquísimo Ahorita me has hecho acuerdos Que tiene la cebollita encima Que tiene El verde El verde ahí Así como chivorazo La carnecita al lado Exacto Es que no hay lugar En el mundo Donde hay más sopas Que Ecuador Es verdad Bueno voy a poderlo Poner en el menú Pero no estamos Hay como 6 mil sopas No en verdad hay más Que recién cae Esta es inocente Pero si tú no sabes Que esta mujer Es lo más inocente que hay Escucha yo iba a decir Si también hay cremas O sea Hay lentejas No lentejas no me destras Me quieres que de grano Eres tremenda Bueno pues la puedo incluir ¿Cómo? Es una buena idea Tú no sabes O sea para mí Una sopa Es lo que me hace el día Y tú sabes que yo tengo Mi cuñada española Y siempre dice Yo no entiendo Como en este calor Ustedes toman sopa Caliente Que un mes Estamos Y le metes el arroz Y le metes el arroz Y el ají Con cuchara Claro Es cultural Sí Sí Me encantaría ver una carta De un restaurante Que tenga más sopas Más sopas Bueno lo voy a tomar en cuenta Porque si es una realidad Claro A mi hija Valde Manguera Valde Manguera Este cuál Uy no El calo de manguera El calo de salchicha Ese Ese no lo sé hacer Te voy a ser sincera No sabes cómo limpiar la tripa Pero una semilla fácil loca No sé Si me enseño Puede ser ¿Cómo que no supieras? No Es que en realidad Este plato no lo he preparado Marielita Ay sí Sí Bueno pero es una etapa Que estoy viviendo Mariela Con mucho cariño Yo creo que puedo decir A las madres Que si pueden En algún momento Tomarse un par En sus vidas Porque yo entiendo Que hay mamás Que son madres y padres Y no pueden hacerlo Así es Entonces me sentí Un poco con esta obligación moral Porque cuando mi mamá murió Me quedaron muchos peros en mi corazón Muchos peros Porque no lo visité Porque no fui Porque no estuve Porque como deudas pendientes Y eso que con mi mami Cuando se fue Yo pude pedirle perdón Porque sentía que se iba En todo el sentido de la palabra Como cualquier madre Me dijo No tengo nada que perdonarte También fui madre También fui Perdón También fui hija Bueno Y no quería que me pase Eso con mis hijos Porque el tiempo vuela Los hijos crecen En un abrir y cerrar de ojos Y si tengo la energía Ahora de hacerlo Y de estar con ellos Aunque sea Retándolos o no retándolos Acostado con ellos Y desde mi casa Haciendo mis negocios Y mis cosas Me hacen muy feliz Muy feliz Y tienes todas las edades Nena Tengo O sea mira 14 13 11 Y 6 años Claro Mira ahí Tienes 3 adolescentes Sí ¿Están pasando por la edad del burro o no? ¿Sabes qué? Ya están pasando No, eso no es verdad Bueno La edad del burro o no les llega como hasta los 80 No, a ver Te digo una cosa Depende Y si son hombres más O sea Siempre Sí se me adelantaron O sea Lo que nosotras vivíamos a los 16, 15 Yo lo vivía a los 10, 11 Y yo decía Dios mío Pero ¿Sabes qué? Por ejemplo Entre Dalo y yo Dalo es más amigo ¿Me explico? Es más confidente Ya Yo como madre Y como mujer Soy como Tania Tinoco Visión 360 Entonces tengo que estar en todas Tengo que estar en todas Investigación contigo Oye yo soy Sherlock Holmes O sea Ah, le revisas la mochila Yo le reviso la mochila Bueno, a mí sí me dijeron alguna vez Revisa la mochila tus hijos Vamos a ver qué encuentras Yo reviso O sea No por no confiar en ellos No Simplemente por No por precaución Porque uno nunca sabe O sea, me explico Pero bueno Gracias a Dios No me he encontrado con nada Pero soy de las que A veces cojo su celular Ya mucho menos Obviamente porque Me dicen Mami ¿Y el de Dalo lo coges? El de Dalo lo cogí Y a ella me da pereza hermana Ya 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 tengo tanto tiempo Que ya no Ya no Ya no tengo esos celos Esa enfermedad Creo que estamos En una etapa de madurez Matrimonial Muy linda Muy linda Creo que todo lo que tuvimos que vivir En algún momento Te lo comenté Mariela Fue un producto Porque Dios así lo permitió Nos hizo crecer Yo lo conocí a Dalo muy joven No justifico tampoco No, pero soy Yo sigo diciendo que soy Aquella mujer Que como mi madre me decía Hay momentos en la vida Gabriela Que tienes que aprender Que hacerte la cojuda Esos momentos Son los que te van a hacer En el futuro Valorar lo que hiciste Y no significa De pegue Aquí estoy Y no Hay momentos en que No te molesta Que cierta gente Te pueda calificar así No me importa O sea, créeme Y del propio medio Mariela Y del propio medio Que se juzga mucho A las decisiones tomadas Por otras personas Así es Pero qué pasa Cuando tú ves Del propio medio Que juzgan Por ejemplo Los matrimonios estables O los matrimonios duraderos O los matrimonios Que se han equivocado Y están dispuestos A perdonar Ay, qué boba Qué bruta Este, por qué lo hizo No sabe que su marido Esto Y me enteré Lo de acá Pero quiénes son ellas Cómo están sus vidas Cuál es su reflejo Cómo se encuentran Cuál es su soledad interior Eso es lo que yo digo Yo prefiero mil veces Haber luchado Junto con mi esposo Por un matrimonio De amor Y por Obviamente Amor a mis hijos A estar viviendo Una soltería ¿Por qué no Luché Ahora ven otro Y otro Y otro Mis hijos Yo prefiero que vean Siga viviendo el mismo padre Que es bueno Un hombre bueno Maravilloso Un hombre dador Como padre Es un hombre Que nos A mí me enseñó Dalo A ser organizada Muy organizada En mi parte económica Me enseñó A ser cautelosa A no hablar más De la cuenta Tú nunca Ay no Gaby Eso no aprendiste nunca Quiero decir Tú nunca lo escuchaste Dalo Nunca lo escuchaste Dicir Fulano de tal Tal cosa O sea No, pues es político No, él es súper Es más A veces me dicen No hables No te metas en problemas Y yo digo Es que mi amor Me quita el chisme No, eso trae problemas Claro Sí, es verdad Pero yo lo escucho Porque siempre van a decir La Gaby dijo Ajá La Gaby dijo Y con el cuento La Gaby dijo Dalo dijo Marila dijo Ya te fregaste Y ahora lo que yo digo es Me gusta haber luchado Y seguir luchando Todos los días en oración Pero tú sabes que eres Ahora eres rara ¿Por qué? Claro Porque ahora lo común es Me hacen algo Lo dejo No quiero saber nada No me van a ver la cara de Gil Y pues se acabó Y sigo Y tú eres la rara ¿Sí ves? Que es al revés El mundo es al revés Pero no es que soy rara O yo no sé qué es lo correcto O sea Lo correcto sería Que los hombres no sean infieles A ver Hay diferentes luchas en la vida Mariela Muchas luchas Internas De una mujer hacia un matrimonio Y de un hombre hacia un matrimonio También Porque hay mujeres También bandidas ¿Cómo? Pero por ejemplo Que no es perdonable para mí Aunque Dios permite El cambio integral En todo momento Pero por ejemplo Gracias a Dios Yo no viví Golpes Insultos O un hombre Con una adicción muy fuerte Tal vez a la droga O al alcohol Que los desfigura totalmente Como padres Y como seres humanos Que pones en riesgo tu vida Yo creo que ahí sí Hay que Tomar una decisión Tomar decisiones O buscar ayuda Lo que siempre digo No es que te quedes En el círculo vicioso Del maltrato Pero una enfermedad sexual También te mata Por ejemplo Pero una enfermedad sexual También te mata Totalmente También te mata Pero para eso yo creo Porque está el sida Está el papilomavirus Una que tiene enfermedades Que realmente yo digo Y que no te das cuenta Pero ahí viene la comunicación Cuando hay ya la madurez ¿Qué queremos en nuestro matrimonio? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Quién sería capaz De usar condón Dentro de un matrimonio? Yo no No O sea A mí no se me ocurre Porque yo confío en mi esposo Por ejemplo A no ser que le guste Y sienta algo rico Pues digo yo Y que me diga Por ejemplo Muffer ¿Tú serías? No Tampoco eso Muffer Mira la cara que me puso Casi me pega ¿Qué pasó? Aparte que decirle A tu esposo Oye Es como que ¿Qué ofensa? No ¿Qué ofensa para ti como mujer? ¿Pero y si le sacas el currículum? No ¿Qué ofensa para ti como mujer? Estoy permitiendo No Es para protegerte Pero estoy permitiendo Y tú estás sabiendo Que yo sé lo que tú haces Ya Entonces el otro va a seguir haciendo Ya O sea Pero también hay otras formas De ser permisiva Sí Puede ser que hay formas De ser permisivas Pero lo que voy ¿Dalo? ¿Revisa tu celular? ¿Sabes qué? Dalo antes era muy celoso Muy celoso Yo lo sé Y yo le digo a él Que él era celosísima Pero no porque yo le daba motivos Sino que él era medio bandido Entonces Cada ladrón juzga Por su condición Claro Pero ahora Ya casi nunca O sea Ya casi nunca No te revisa jamás Y no Y mi celular Mis hijos Saben mi clave Y lo pueden coger Cuantas veces sean necesarios ¿Hay hombres que realmente Te han querido coquetear Estando tu casada? Jamás No ¿Sabes qué? No Jamás Nunca Porque puede pasar Señora bonita No No ¿Sabes qué? Señora bonita ¿Será que yo siempre puse como? Háblame de ti bella Cada ladrón juzga por su condición No, no Yo no No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó ¿Sabes qué Mariela? Yo sabes que siempre he puesto Como mi barrera Por ejemplo Cuando yo he animado Programas con muchos caballeros Muchos hombres O muchos compañeros Y yo desde el principio A mí no me molesten Así Súper literal No me hagan bromas En doble sentido No me cojan para bailar No esto Porque primero No me gusta Segundo Tengo una familia Que me avale y respeto Mañana salgo bailando Coqueteando Échala no sé qué Por cinco minutos de fama Si me acaba el matrimonio Y no soy yo No es mi ADN Mis principios no me dan para eso Me explico A eso vuelvo A que la gente juzga Sin saber que uno Esa es tu lucha Saber que eres una dama Íntegra En todo No Y tú eres así Intrínsecamente Yo soy así Toda la vida he sido así Y cuando has amado Has amado Intensamente Yo amo O sea yo sí soy de las que Pero es como Shakira Así Bruta Tengo una sorda inmuda ¿Sabes qué? Pero valió la pena Marielita Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo Amor Y Dios siempre primando En cada decisión Que tomamos En cada decisión Y me gusta que te sepas Los versículos de memoria Porque son los que nos ayudan A fortalecer el día a día Y las circunstancias Mira cuando tú Por ejemplo En momentos de Me cacheteaste Ñaña linda Con lo que me dijiste Con lo que No me quería saludar Digo el perfecto amor de Dios Echa todo temor Porque cuando nos enteramos Del coronavirus Acá en el Ecuador A mí me causó Mariela Un Yo que soy nerviosa Dios mío No voy a sacar a mis hijos No voy a saludar a nadie Mandé a comprar No sé cuántas mascarillas No encontraba Ponte alcohol Ponte eso Tengo mis precauciones Y con los bebés también Que saben Obvio Hasta Charlotte Exacto No ir a lugares Concurridos De mucho público Tener en cuenta De lavarse las manos Frecuentemente Que eso debe ser Un hábito natural Del ser humano Porque existen muchos virus Pero como le tenemos temor A lo que está matando A nivel mundial Es obvio Que nos cubrimos más Pero de ahí No es que te miro Y digo Por ejemplo Ayer estaba en un Me estaba peinando Y yo decía Dios mío Quiero estornudar Y ese estornudo Van a decir Que estoy enferma Y te aíslan Entonces yo hice así Te meten presa Y chiii O sea El estornudo más aniñado Que me salió Y chiii Pero por qué Ando con un pañuelito Alguna cosa No es que Sabes que Ya Bueno Viendo los videos Dice que no tienes Que estornudar así Porque aquí dejas la bacteria Es así Con el codo Exactamente Tapándote con el Con el codo Con el codo Con el codo Pero si le estuve A aclarar a mis hijos Obviamente Y charló Te lo entiendo Bueno charló Es pilísimo Si charló Super pila Pero yo no tengo Glepe ¿Por qué no puedo ir A la taliculicular? O sea ¿Por qué no puede ir Así? Digo mi amor A los extracurriculares Nunca aprendí a decir Esa palabra Yo le digo Mi amor Para evitar el contagio Bla 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 Entonces veía mascarillas Si tengo que usarlas Supuestamente no las tienes que usar Si es que no te sientes mal Y todo esto Pero hay que tomar las precauciones María Pero tener fe Tener paz Tener tranquilidad Yo entendí También cuando murió mi madre Que uno crea sus propios Como tormentas internas La mente te puede jugar Es poderosa La loca de la casa Exacto Entonces como sufrí Ataques de pánico Por un momento Cuando tu mami estaba Cuando mi mami estaba Por fallecer Quise bloquearlo Y empecé A querer Llorabas mucho No, eso fue lo malo No lloré Pero ¿Cómo era? ¿Cómo se presentaba Tu ataque de pánico? Por ejemplo Primero ver a una mamá Consumirse en meses Mi mamá tenía un traqueoto Y ver que todo lo que Ella trataba de comer Se la regresaba Eso me marcó mucho Y yo en vez de haber ido A mi casa Tal vez desahogarme O decirle Mami Me duele verte así Y sacar lo que tenía Empecé a querer ser La fuerte Para que ella No se sintiera mal Aunque ella sabía Y me preguntaba Por ejemplo Gaby ¿Qué vas a hacer Cuando yo me muera? Entonces yo cogía Mi celular Y yo Ay mami Extrañarte No, mírame a los ojos Y quiero que me lo digas Entonces yo la miraba Y le decía Extrañarte con mi alma Entonces ella me dijo Un día Ojalá te pueda demostrar Que existe otra vida Después de esta Y si no Siénteme siempre En tu corazón Entonces cuando ella muere Hasta ahora no me lo ha demostrado Pero cuando ella muere La siento muy dentro de mí En su velorio No pude llorar Porque me lo comí todo Y en el pleno puente De la unidad nacional Me da un ataque de pánico Empecé a sentir Un ahogo Mareo Ya todo se empieza Como a sentir Como que te va a dar un infarto Las manos se me hormigueaban Entrando al canal Me daban Hasta que un día Me senté con Betty Mata Y con todos mis compañeros Porque animando me daba Por ejemplo Si yo estaba al lado tuyo Hola amigo ¿Cómo están? No sé qué Y te tocaba hablar A mí me desesperaba Escucharte No sé si No sé si puedes Entenderme Entonces yo decía Dios mío ¿Por qué me desespera escuchar? Es con Angelo Angelo viene y dice Así es amigo Y yo decía Corre que termina de hablar Para yo poder hablar Porque sentía que me ahogaba No me entraba una bocanada de aire Y ya sentía que me iba a dar El ataque de pánico Entonces el medio hizo Y así es En el es entro Y le digo Y yo para aliviarme Me dije Así es Angelo ¡Aplausos! O sea pegué un grito Todo el mundo se quedó Te equivocaste del programa La gente se quedó como ¿Qué me pasa Gabriela? Entonces Ahí me senté A hablar con Betty Con todo mi equipo Y literal me puse a llorar Le dije Estoy sintiendo esto Me entendieron Tenía códigos Con mis compañeros Si yo te toco el brazo Es para que tú hables Entonces recurrí Obviamente primero A la meditación La oración Empecé a sentir Lo que Dios quería Para mí En mi corazón Y la homeopatía Y la homeopatía Me ayudó muchísimo Le quiero mandar Un beso grande A mi homeopata Efraín Vargas Quien lo primero Que me dijo es A ver ven acá Siéntate hijita No estás enferma No te va a pasar nada Has perdido A la parte más importante De un ser humano Al núcleo Que se llama madre Tienes que llorarla Me mandó de viaje Me mandó mis gotas homeopáticas Y de vez en cuando Hay disparadores Así la llamamos Por situaciones Salí del trabajo Se me disparó un poco Tengo un nuevo proyecto Por las emociones No cargadas Pero lo tomo Mariela Como bendición Y digo El señor quiere Que me tranquilice Pongo mi música La Clarín de Clario Si la has escuchado Yo no soy esclava del temor Yo soy hija de Dios Y tienen que escucharla Porque Clarín de Clario Que es una cantante Es una cantante Sí Con el pastor El que falleció Graham No Se me pasa el nombre Pero son los dos Ya Fue maravilloso Escuchar esa canción En Dallas Me dio muy fuerte Dallas había ido a comprar Con los niños Yo me quedé En la casa Y me dio uno De estos ataques horribles Yo lo llamé Llamé a una amiga cristiana Y me dice Escucha esta canción Y ora Y vas a ver Que Dios calma tu corazón Yo estaba Nevando Afuera sentada Esperando a Dalo Dalo llegó con un ramo de rosas Que como conoce mi corazón Le dije ¿A qué hora llegas? Porque no estoy bien Y estoy llegando Y yo con un ramo de rosas Los cuatro Mis hijos Y Dalo me abrazaron tan fuerte Que ellos son mi fortaleza Ellos son los que me permiten A mí como que Retomar energías Y saber que no pasa nada Pero yo le digo al doctor Dígame la verdad No estoy para psiquiatra Dígame Y me dice No Gabrielita Usted tranquilícese Que todo va a estar bien Claro Y todo vale la pena Gaby Y sabes que Marielita Vale la pena Porque te hace ser humano Te hace ser consciente Te hace ser real Yo soy una mujer real De carne y huesos Que sufre Llora Vive Se emociona Este Lucho Tengo mis Tengo mis luchas internas Pero no dejo de ser yo Claro O sea mi mami siempre me decía Cualquier cosa en tu vida Menos cambiar tu corazón Así es Gaby Y mira que la gente Te critica tanto ¿Y por qué? ¿Qué criticas? Cuando estabas en contacto Que si que no Que si hablas mucho Que yo sacaba a todo el mundo Claro Y ese tema ¿Ese tema te afectó en algún momento? ¿También fue parte de esa ansiedad que viviste? ¿Sabes qué? Desde la época de Soy el mejor con Carlos José Vino el rumor muy fuerte Y recuerdo haber Bueno te criticaban por todo Por la parte política Por la parte de animación Por la parte Por todo Por todo Realmente Por todo Yo un día Lo dije acá En el programa que tenemos Con Priscila y con Santiago Ya pues a la cabeza Se le cargaban demasiado Porque así como te seguían Así como ven Miles de comentarios Había miles que dicen No hay que ver Esto que están diciendo Claro ¿Sabes qué? Yo al principio Como ser humano Obviamente te Te puede afectar Y yo decía ¿Pero por qué hablan De esta parte? ¡Ñaña bella! La Gina La Gina Gina Reynoso No le contestas el teléfono Mariana está trabajando Por favor Creo que estoy al aire ¿No? Por favor Bueno Creo que estoy al aire Bueno Hubo un momento En que sí me afectó Cuando llegué al programa Obviamente Llegué con tanta ilusión Con tanto amor Llegué Me acuerdo que Con mis ideas Con mis proyectos Porque soy aparte Soy media productora Frustrada ¿No? Entonces Anderita Rendona Cogía súper bien Cada cosa que yo hacía Lo mismo Javier Campuzano Me sentía súper apoyada Pero de repente Creo que el medio Sataniza mucho El talento O el brillo De alguien Yo lo pude experimentar Y a mí no me da temor Yo lo digo Porque es así Porque lo viví Mariela Pero ¿Sabes qué? Llegué un momento En que yo dije A ver No me puedo centrar En que si el Instagram Te pone 100 mensajes buenos Yo me voy a centrar En los 5 o 20 Que hayan malos No Así es Yo tengo que ser positiva Entonces Ahora en mi momento De mi vida Lo que estoy viviendo Es me centro En lo bueno Ay Gabriela Otras veces dijeron Ya lo único que le falta Es tener el equipo de fútbol Bueno el equipo de fútbol Lo tiene Dalos No lo tengo yo ¿Qué? Porque vas a hacer la ropa Porque estoy emprendiendo En mi negocio Abriendo fronteras Posiblemente Esté en un centro comercial Con mi sazón Estoy en esas Quiero abrir mi restaurante El próximo año Me metí en la línea de ropa Que siempre lo quiso hacer Con calzados Con mi nombre Entonces yo digo A ver Lo que sí quiero aclarar No soy diseñadora No soy de las que A ver te hago un bosquejo ¿Cómo quieres? No claro Un perro lo puedo hacer Un gallo O sea sinceramente Pero de la ropa Que yo utilizo Que he traído de afuera Y que me gusta Le cambio por ahí el cuello Le pongo lo de acá Le pongo lo mío ¿No? Y haz con tela nueva Obviamente No va haciendo la tuya No pues con tela Habla en serio No 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 Cuenta bien Sí con tela O sea con tela Diferente tela Pero el modelo Es muy parecido Claro Y se llama libertad Se llama libertad ¿Por qué? A ver primero La marca se llama Gabriela Pazmiño Dreams Gabriela Pazmiño Sueños Porque creo que una vida En la vida Del ser humano En general Dios nos permite Tener talentos Soñar y accionar ¿Qué pasa si Dios Me da un talento Pero yo no lo acciono No lo sueño Digo Ay yo sé que yo soy cantante Y me quedo aquí No yo necesito Que me escuche en la vecina Así es Que tocar puertas Eso significa soñar Y accionar Prepararte Exacto Cuando tú los accionas Se cumplen Mariela Entonces yo creo Ser una mujer De toda mi vida En toda mi trayectoria De haber sido una mujer De visualizar Lo que Dios tenía para mí Ok Dios me dio el talento Para hablar Para sentirme segura Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Voy a accionar Para animar Tan lindo Gaby Con tanta emoción Que animas Sí O sea yo lo voy a hacer Y lo pude cumplir Ahora dije Me voy a lanzar Con la línea de ropa Porque tengo ganas De hacer de mi nombre Una marca más No solamente como animadora Que gracias a Dios Me consolide Y la gente me recuerda Con mucho cariño Y no trascender Con productos Como tú Mariela O sea Mariela Tiene la radio Tiene la revisa Tú eres una mujer Te lo juro Que ha inspirado A muchos Del medio Quiero decir Que teniendo la oportunidad Del cariño de la gente Hacer algo más Porque la televisión Sí Se nos va Se nos viene Los trabajos Se cierran Y te queda Lo que El valor tuyo Tu empresa Lo que tú has creado Lo más lindo Que te ha dado la televisión El cariño de la gente Exacto Y sobre todo eso De que realmente te quieran Y poder utilizarlo En otros medios Mis amas de casa Mariela Y no por haber estado En un programa De amas de casa Mis amas de casa Que crecieron conmigo De Nube Luz Han estado conmigo En todas mis trayectorias Exacto Tú estuviste de Nube Luz Claro En todas mis trayectorias De mi vida Tu ñaña va a estar contigo En tus nuevos proyectos Mira Te cuento mi hermana Porque tu ñaña y tú Siempre se han querido mucho Pero nunca se han involucrado En ningún proyecto Juntos de negocio Te voy a explicar por qué Mi hermana Primero Es una gran empresaria Creo que ella Encontró su visión En la vida Ella me dice Ñaña No solamente porque Gano bien Sino porque Encuentro la visión De poder dar A otro salud Con todos los productos Que ella tiene De la marca que ella maneja Entonces yo un día Le dije Pero Ñaña ¿Por qué no No funcionamos Y vienes acá A trabajar Mira Fernanda Gabriela Mi lema es En lo que te centras Te expandes Mi visión En ese momento Es llegar a ser Una diamante Y estoy a mitad Un poco más del camino Y si lo dejo botado No lo voy a construir Y no quiero eso Claro Mi mamá nos decía Lo que empieza Términalo No lo dejas a medias tintas Así es No existen las medias tintas Oye tu mamá fue una universidad Para ustedes dos ¿Sabes qué? Totalmente Totalmente Señora Pero realmente Gabriela Gabriela La mujer del César No solamente tiene que ser Sino aparecer Como te ven Te tratan Hija mía Y si tú recuerdas Esas palabras Por eso no contesto mensajes Cuando la gente pone cualquier cosa Deja que los perros ladren Mientras que el coche De la reina avanza Si tú regresas A mirar al perro Eres tan perro Como ellos Recuérdalo Ni para mirar Sigue Con tus impulsos Entonces ahora Me pueden decir Yo no sé Sí Ella dijo La voy a bloquear O sea A mí me parece Primero pelearme con el público Que me ha dado algo Es como darle el puñalazo En la espalda La verdad es que por ejemplo Cuando te vi peleando Con Mónica Yo no peleé A mí lo que En ese momento Estaba saturada Con Mónica Buccelli Que ahora Te lo juro Tenemos Yo la converso con ella Me encantó que se haya operado La nariz ¿Ya soperó la nariz? Sí pues ella dijo Sí soperó ¿No? Sí soperó ¿Tú te lo vas a operar Gabriela? Me voy a operar Sí te lo voy a operar Sí Ya tengo un mes Mi garileta ¿Se operó al cava ya? No me operó ya ¿Ya? ¿Con el mismo médico? Con el mismo médico Que me operó Que te sacó la chafaldeta Sí Que me sacó la Chafaldeta Que tenía la Yo la vi Yo la vi ¿Tres libras pesó esa vaina? No jodas Perdón Casi más que un niño Oye ¿Tres libras? No mis hijos pasaron fe ¿Te diste a luz hermana? Perdón la mala palabra Por favor Estamos entre amigas Pero tres libras Señor me olvidé Que estábamos al aire Escucha Dalo me molestaba Y me decía Yo voy a extrañar ese pellejo ¿No? Fíjame agarrar el pellejo Pero tienes pellejo atrás Entonces claro Pero ¿sabes qué? Fue una buena decisión Claro Fue una buena decisión Claro Lindo Me quedó bonito No me arrepiento Bueno conozco al doctor Lo que sí le dije Doctor yo soy media Media claustrofóbica Ahorita que venía en el ascensor Venía Padre, madre, madre, señor Que no se parece así ¿No? Sí Soy media Me desespero Entonces me dijo Mira te puedo dejar unos Unos canales aquí Con unas onditas Para que puedas respirar tranquila No quiero que me quede una cara perfecta No Quiero que luzca mejor A medida que pasan los años Se agrandan las orejas Y crece la nariz Total ¿Tú vas a creer Cómo voy a llegar yo a los 50 Con esta nariz? O sea Voy a hacer una chirimoya A los 80 A los 80 Una chirimoya O sea No, hermana No O sea Yo sí creo envejecer con dignidad ¿Me entiendes? Con dignidad Oye Las orejas también crecen Sí Oye Las tienes grandes No Las mías chiquitas Son chiquitas Oye ¿Sabes qué? No Las mías orejas son chiquitas Mis orejas y mi nariz son chiquitas Sí Si crecen Si crecen No se va a notar mucho No se va a notar Pero imagínate la mía Con mi nariz Claro Los embarazos me ensancharon el cartílago Así como hay mujeres que se les ensancha el pie ¿Cómo sí? No sé Así como hay mujeres que la ¿Eso te pasó a ti? Sí, me pasó Con Dalita me pasó Y en el último embarazo Porque subí 200 libras Es que te fuiste exagerada Con la única que estaba flaquísima Fue con el embarazo de Charlotte Que llegué a subir Bueno, porque estaba sufriendo un montón 12 libras Claro, claro O sea Eso fue otra cosa Sí, es otra cosa Es otra historia Sí, es otra historia Pero también, como siempre digo Dios permitió Valió la pena Claro Ya está De espalda parecías que no estuvieras embarazada Nada, nada Es la mitad de lo que estoy ahora Ah Claro, pesaba 124 libras ¿Con Charlotte adentro? Con Charlotte Exacto Y subí 12, 13 libras De lo flaca que estaba yo Imagínate Wow Pero bueno, lo bueno es que salió Charlotte Y quedé flaca Se quedó claro Y salió esa belleza Para el Ging No, ¿a quién se parece Charlotte? Charlotte es una mezcla Entre el abuelo de Dalo Este Puley Que tiene los ojos azules Y este Se parece también un poco a mi A mi suegro Que es colorado Y mis abuelos por parte de padre Que también eran manabas Adentro de Chone La abuela Matilda Adentro de Chone Adentro Adentro Profundo Hace como un mes Se estaba mirando al espejo Y se miraba los ojos Se miraba el pelo Y yo estaba al lado maquillándome Ella me miraba Y se volvía a mirar los ojos Y esto Y me quedaba mirándome Y me dice Mami Y le digo Dime mi amor ¿Por qué yo soy así? Y tú eres así ¿Sabes qué? Me pareció Tan bella Tan natural Entonces me la quedo mirando Y le digo Mi amor Porque tus abuelos Bla 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 Pero ya viéndola físicamente Me choleó Sí, me choleó Es igual Ya viéndola Es igualita a Dalia Pero en rubia Y ojos veal No, no Es súper Bucaram también Es Bucaram Bucaram Es súper Bucaram Charlotte Es hermoso Mi suegro dice que todos Se parecen a él ¡Ay! Son igualitos a mí Sí puede ser Los cachetines De hecho De hecho Que sí Pero los niños Cuando tienen ojos azules Son creídos Ricky cuando era chiquito La gente le decía ¡Ay qué bello el niño! Él decía Los ojos Los ojos O sea Como una cosa No, y ahora Charlotte Me sale con que No quiero tener los ojos verdes Quiero tener los ojos azules Pero ahí sí yo siento El asiento Y le digo Mi amor Eso es lo Imagínate Dios te dio Te dio unos ojos preciosos Como me los dio a mí Se los dio a otros niños Pero niños que no tienen ojitos Por ejemplo Imagínate No pueden ver Y no cholea a los ñayos Ya Sabes que no Y la aman No Porque tiene de todos los colores Hermana Tienes Sí Yo soy así Gáineas totales Yo tengo el moreno Que es Dalo Es una copia de Dalo Pero como que hubiera sido Ojo negado Calcado María Gabriela es una mezcla Entre yo y la abuela Mi suegra Pero bueno Ella es bien latina Dígame Lo que ellos quieran finalizar Sí, exacto Voy a profundizar Y mi Gaby Dicen que saliste de Coavisa Porque Dalo se puso celoso Por algo que iba a pasar en la novela Eso es cierto Jamás No, jamás Jamás Primero Dalo es un hombre Que me dice las cosas Muy frontal Cuando tiene que decírmelas Pero si supiste que se habló mucho de eso Se habló Yo escuché Pero jamás Que te iban a hacer la novela Que tal y cual No, no Dalo no es un hombre De imponerme cosas En mi trabajo Pero eso fue un conflicto No, para nada Para nada O sea, es más Mi decisión de salir del canal Pero genera una cantidad De comentar Es que me daba risa Porque yo decía O sea, nada que ver O sea, la gente puede hablar muchas cosas Yo lo que sí cuido siempre Es mi núcleo familiar Eso es lo que yo cuido Como cualquier ser humano Lo más importante que tiene Cuando escuché la novela Yo dije Oye, qué chévere Pero no me sentí afectada Que va a pasar No, nada, Mariela Para mí súper tranquilo Y mi decisión fue netamente familiar Por el asunto de estar en casa Con ellos Pero tú odias que te hablen de los ex O sea A mí no me gusta Tú no lo admites No, no me gusta No me gusta Y tú lo sabes Y siempre se lo he dicho a Marielita Y le digo, ¿sabes qué? No me nombres a fulano No me nombres con Ah, yo voy a hablar del fulano Y no sé qué Y por qué terminé Si yo ya tengo un esposo ¿Quién represento? ¿Y quién me representa? Y me parece Y unos hijos, pues Entonces me parece un poco delicado Falta de respeto Que yo hable de un ex O de una relación De cómo fue Por qué terminé Por qué vino Por qué pa' Cuando yo ya tengo El pasado borrado en mi vida Que estuvo Pero para mí ya O sea, acabó Yo estoy ahora Hiciste reloaded Completo Total, o sea, total Y te lo digo de verdad O sea, cuando voy a tener una entrevista Con alguien que no tengo mucha confianza A mí no me hablen de esto y de esto Si no, te los prometo Que me paro y me voy Y ¿sabes qué? Mis hijos siempre serán el reflejo Donde ellos se miren en mí En mi espejo Y si en mi espejo yo no lo cuido ¿Quién lo va a cuidar? Pero Dalot Tampoco te habla de tus ex Nunca No, no No es un tema de conversación No, jamás Nunca Nunca de celos Nunca de Al principio Al principio de nuestra relación Sí, yo también era enfermísima Esa fulana feísima que tenías Ay, no sé Yo las destrozaba toditas Yo era la más bella de todas Pero ya ahorita Imagínate con 20 años de matrimonio Y él también te decía Ah, sí, también Pues obvio Pero con 20 años de matrimonio 20 años O sea, 20 años ya juntos Claro, 20 años juntos 20, ya Y vamos a cumplir 10 años de matrimonio Yo digo ya a estas alturas ¿Y cuántos años tiene Dalia? ¿Cuántos años? Tiene 14 Ah, tú estás contando del noviazgo O sea, sí, para mí toda la vida Sí, o sea, yo no es que antes No, siempre, toda la vida Mi primer hijo, bueno, lo tuve A los 7 años de reloj Yo bailé triste, mi hijito Yo no bailo con niños Exacto Y me agarró y me apretó No saben lo que sentí Gaby Pamiño estuvo con nosotros Me encanta que haya venido, Gaby Adelante con todo tu comprendimiento No me beses Porque estamos en tema de coronavirus Un besito grande para ti Un besito grande para todos Que Dios me los bendiga Y recuerden Sueñen en grande Sean grandes, prósperos Y accionen sus sueños Libertad Amén Amén Gracias chicos Nos vemos mañana Bye, chao, chao Si te gustó este video No te olvides Darle like Suscribirte Y activar la campanita Para seguir haciendo Contacto con ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!